Federico Gutiérrez es el que menos dinero ha reportado en su campaña, 1.345 millones en donaciones. Siendo alcalde de Medellín, su secretario de Seguridad fue capturado y hoy está sentenciado por alianzas entre la administración y la oficina de Envigado. Federico Gutiérrez es hijo de Amparo Viernan, esposo de Margarita y padre de Emilio y Pedro. Creció en Belén de Alameda, un barrio de clase media de la capital antioqueña. Es ingeniero civil de la Universidad de Medellín e hizo especialización en alta gerencia en ciencias políticas en la pontificia bolivariana. Creo que eso es lo mejor que le puede pasar a una persona. Gutiérrez tiene 47 años, 8 de los cuales fue concejal de Medellín con el movimiento Nuevo Partido y más tarde con el partido de la U. Aunque en 2015 todas las encuestadoras daban como ganadora al candidato oficial del uribismo Juan Carlos Vélez, Gutiérrez impuso con 244.636 votos, muchos de los cuales eran del propio partido de Uribe. Ejerció su alcaldía de 2016 a 2019. Usted sea el alto consejero para la seguridad en Medellín. Uno de los principales lunares de su gestión local fue la vinculación a su administración como secretario de Seguridad de Gustavo Alberto Villegas, quien fue detenido por ser enlace de la estructura criminal del narcotráfico en la oficina de Envigado, organizada por los sicarios de Pablo Escobar. Villegas, cercano a Federico Gutiérrez, fue condenado por estos hechos. Hoy queda inscrita mi candidatura. Se inscribió a la presidencia por firmas, como lo hizo con su candidatura a la alcaldía de Medellín. Y aunque tiene un discurso de independencia, Gutiérrez es el candidato de la derecha y del uribismo en estas elecciones. Mayor Federico Gutiérrez. Bajo el lema de orden y oportunidades, el exalcalde de Medellín centró su discurso de campaña en posicionarse como el opuesto al candidato de izquierda, Gustavo Petro. Pero a diferencia de la derecha que él también representa, Gutiérrez ha asegurado que respetará el acuerdo de paz y le dará cumplimiento como presidente. Un gobierno, una dictadura vecina como la de Venezuela. Gutiérrez ha dicho que no está de acuerdo con la última decisión de la corte sobre el aborto ni la legalización de las drogas, pero no se opone a la eutanasia. En definitiva, Federico Gutiérrez intenta mostrarse como un político más moderno e independiente que los colombianos a los que representa la franja del conservadurismo político y social.